El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador COFAPES ante la Comunidad Nacional e Internacional expresa su posición a finalizar este año 2022 sobre los presos políticos sin respeto a sus derechos humanos. Durante todo el año los derechos humanos continuaron siendo violentados. El presidente del país siguió golpeando de forma sistemática el Estado de Derecho y el orden democrático e institucional. Ha continuado dividiendo el país con un discurso de odio e intolerancia política en contra de sus adversarios. Las libertades y derechos fundamentales de miles de ciudadanos y ciudadanas han sido trastocados por la deriva autoritaria en El Salvador que ha dejado como saldo una escandalosa persecución política. Presos políticos, presos inocentes bajo el régimen de excepción, acoso y criminalización a las organizaciones civiles miles de desaparecidos, comentó el miedo y prohibición a la libertad de expresión así como una galopante corrupción, despilfarro y endeudamiento que tiene el país en un callejón sin salida. A nuestros familiares presos les ha pisoteado sus derechos desde el momento de su captura ilegal. Con ausencia del debido proceso, fabricando delitos, la persecución, no se ha cumplido la presunción de inocencia, la falta de una atención médica oportuna y no tienen derecho a la visita familiar, vulnerando el artículo 9 de la Ley Penitenciaria de El Salvador, que les confiere derechos a los privados de libertad para la visita y comunicación con familiares. Las formas de tortura a que se ven sometidos nuestros presos políticos se manifiestan en incumplimiento a los convenios y tratados internacionales, como al principio 18 de las buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de libertad en América, pues el régimen del Clan Bukele no le permite contacto personal y directo a familiares, sean estos padres, hijos, hijas, parejas, no tienen derecho a estar informados de lo que acontece en el exterior de los penales por los distintos medios de comunicación social. Son obligados a declararse culpables mediante la fabricación de delitos que realiza la Pitalía General de la República, así como el alargamiento de los plazos que esta misma entidad solicita en los tribunales. ¿Qué gestión hemos realizado para la libertad, a pesar del panorama de los derechos humanos y el salvador es sombrío y nadie nos detendrá hasta lograr la libertad incondicional de nuestros seres queridos? Alguna de las gestiones realizadas durante todo este año ha sido informe a la misión verificadora sobre la situación política en El Salvador de conferencias permanentes de partidos políticos de América Latina y Caribe, en la página 38 a la 40 se destaca la existencia de las presas y presos políticos motivadas por razones ideológicas. Dicha conferencia acordó un mandato de seguimiento a la situación de El Salvador. B. Resolución sobre la situación en El Salvador de la Asociación Americana de Juristas, donde señala el deterioro a la democracia, la falta de independencia de órganos de Estado, la persecución y guerra política y la existencia de presos políticos. En la misma resolución se solicita la visita del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y seguimiento por parte del relator especial contra la tortura a las actuaciones del gobierno en El Salvador. C. Solicitud que realizamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para realizar de forma periódica verificaciones en los lugares donde están nuestros presos y familiares, con el objetivo de revisar las condiciones de salud y seguridad y oportunamente emitir una recomendación para trasladar a nuestros familiares en centro y asistencia de salud. C. Solicitud que hasta la fecha no se ha tenido respuesta. C. Entrega del informe actualizado sobre la situación de presos políticos al cuerpo diplomático atentado en El Salvador. C. Entrega del informe actualizado sobre la situación de presos políticos y persecución política a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sede de Costa Rica. C. También, asimismo, se entregó informe actualizado sobre la situación de los presos y persecución a Víctor Recia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos que se hizo presente en una visita en nuestro país. C. Entrega de informes sobre situación de presas y presos políticos a distintos congresistas de los Estados Unidos, expresando la preocupación sobre vulneración de derechos humanos, la democracia y Estado de Derecho. Asimismo, se realizó cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo contenido abordó una serie de preocupación por lo que sucede actualmente en el país ante el quebrantamiento de la democracia y el Estado de Derecho, teniendo como efecto la persecución política, el encarcelamiento sin condena y la violación de los derechos humanos. Las mismas cartas están firmadas por 71 organizaciones de los Estados Unidos y de 971 personas a título individual, cuyo origen de estas personas son residentes de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Senegal, Croacia, México, Alemania, Italia, Australia, México, Guatemala, Uruguay y El Salvador. En dichas cartas se plantean respetuosamente a las tres instituciones estatales importantes peticiones para establecer el orden democrático en El Salvador. Asimismo, hemos tenido acompañamiento solidario a distintas organizaciones internacionales de derechos humanos y justicia social y sectorial en la lucha por la libertad de las presas y presos políticos. Exigimos, al finalizar este año dos mil veintidós, primero, al sistema judicial cede cumplimiento a lo establecido por nuestra Constitución de la República en lo referente al cumplimiento al debido proceso en los casos políticos que actualmente existen en el país, a la pronta y cumplida justicia, a respetar el principio de inocencia de nuestros familiares, que se respeten las garantías constitucionales y se libere a nuestros familiares presos políticos de forma inmediata, ya que actuar con independencia en la aplicación de ley y la justicia. Dos, al gobierno salvadoreño detener la fabricación de delitos, que cese la persecución política contra la oposición y se frene el rol represivo que se ha sido asignado a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada en El Salvador. Tres, a la Asamblea Legislativa a cumplir lo establecido en la Constitución, pues de lo contrario están quebrando la democracia y los derechos humanos con la aprobación de leyes que dañan a la mayoría del pueblo salvadoreño en sus derechos civiles, políticos y económicos. Agradecemos el acompañamiento de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de la solidaridad internacional en este amargo camino que hoy nos toca recorrer como familiares de presas y presos políticos. Este fin de año hace falta en nuestros hogares el cariño y amor de nuestros familiares Calixto Mejía, Mauricio Ramírez Landaverde, Francisco Iresi, Dennis Córdoba, Ever Enríquez, Jaime Valdés, Ramón Roque, Anícar Pérez y Giovanni Aguer. Hacemos el llamado al pueblo salvadoreño a no dejarse intimidar y luchar en unidad contra la injusticia, el abuso y la intolerancia que por hoy encarna el presidente de la República y defender los derechos en herentes a todo ser humano. Libertad a las presas en presos políticos. Queremos un país en paz y sin persecución política. San Salvador, 29 de diciembre de 2022. Muchas gracias. ¿Me pueden actualizar de ello? Claro que sí. En el caso de los exfuncionarios, de los cinco que estuvo en prisión y algunos gozan con medidas distintas a la atención y que hasta la fecha solo el compañero Calixto Mejía sigue en prisión en el centro penal Marión, ellos están a la espera de la audiencia preliminar que ya existe fecha para programarse. Precisamente esta audiencia se celebra el 9 de enero de este año que viene, del año 2023. ¿En el caso de Calixto? En el caso de Calixto y los demás compañeros, los cinco exfuncionarios. El 9. El 9 de enero. En el caso de Monarca, de Zacatecoluca, que los cinco compañeros siguen en prisión, está programado para la vista pública en febrero de este año. Prácticamente son varios días los que existen de programación en estas audiencias. Y en el caso de Mauricio Ramírez y Ramón Roque está a la espera precisamente de un peritaje que se está realizando posterior a la entrega de parte de la Fiscalía. Al juzgado se estaría programando la audiencia preliminar. ¿Y en el caso de Violeta Menjíbar y Errín Dajándal cómo están los procesos de...? Los cinco exfuncionarios en el mismo caso, tanto Violeta Menjíbar, Errín Dajándal, Calixto Mejía, Hugo Flores, Carlos Cáceres, el 9 de enero sería la audiencia preliminar. O sea que sería una sola audiencia para todos. ¿En el mismo caso? Sí. ¿Qué esperarían ustedes de esos procesos? Por la experiencia que hemos tenido desde el primer caso, nosotros esperamos que los jueces actúen independientes, no que cedan a peticiones que solo la Fiscalía realice. Prácticamente se ha visto limitado el derecho a la defensa en muchas ocasiones durante precisamente la etapa de instrucción. Ya tenemos un antecedente de la jueza de Zacatecoluca que si en su caso estos jueces en la audiencia preliminar cometen los mismos errores, estaríamos procediendo de la misma manera. Existe ahorita una solicitud de denuncia ante el CNJ en contra de la jueza Miriam Salazar de Zacatecoluca por irregularidades que ella cometió durante la audiencia y durante el proceso. Asimismo, este año, 2023, vamos a hacer la denuncia ya ante la Corte Suprema de Justicia a la misma funcionaria por esas irregularidades. Estamos activando todos los procesos en contra de aquellos jueces que no se sometan o no cumplan la ley como debe de ser. Eso mismo realizaríamos en el caso de los otros audiencias y procesos y en su caso ellos también cometen irregularidades.